¿Qué es la teoría interesada de que no hay más alternativa? ¿Qué es la teoría interesada de que no hay más alternativa? ¿Qué es la teoría interesada de que no hay más alternativa? ¿Qué es la teoría interesada de que no hay más alternativa? ¿Qué es la teoría interesada de que no hay más alternativa? ¿Qué es la teoría interesada de que no hay más alternativa? ¿Qué es la teoría interesada de que no hay más alternativa?